¿Cómo están amigos de Videos Mundo? Bienvenidos nuevamente a las últimas noticias urgentes de Estados Unidos. Problemas para el presidente Donald Trump. El FBI decide investigar supuestas conversaciones secretas entre Donald Trump y Vladimir Putin. Acusan a Donald Trump de que trabajó de manera directa para el presidente ruso. A continuación veamos los detalles de esta nueva situación en medio del cierre parcial del gobierno que aqueja a Estados Unidos. Por supuesto luego seguimos. Nunca trabajé para Rusia. Me parece una deshonra que hiciera esa pregunta. Así reaccionó el presidente Donald Trump este lunes a los reportes de varios medios de comunicación en Estados Unidos en las últimas horas que se preguntan si el mandatario ha actuado o no bajo las órdenes de Rusia. CNN obtuvo copias de las deliberaciones de una comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Los documentos ayudan a explicar por qué el FBI decidió abrir una investigación para esclarecer si Trump estaba actuando a favor de Rusia. Las transcripciones corresponden a la comparecencia a puerta cerrada de dos agentes del FBI en 2018. Uno de los entrevistados fue el consejero general del FBI, James Baker. Según los documentos, el FBI investigaba si Trump había despedido al entonces director del FBI, James Comey, el 9 de mayo de 2017 por órdenes de Rusia o si, por el contrario, era inocente de esas sospechas y solo actuaba ejerciendo su autoridad presidencial. El diario The New York Times publicó el viernes algunos detalles de la investigación del FBI a Trump. Tenemos que recordar en este punto que para ese entonces había muchas evidencias que lo hacían lucir muy sospechoso, como que su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, prometiera a los rusos reducir las sanciones y también a Trump haciendo un llamado a Rusia a hackear los e-mails de Hillary Clinton. Luego Trump despide al director del FBI, James Comey, y dice en televisión nacional que lo hizo por Rusia. Michael Flynn se ha declarado culpable de mentir al FBI en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. El Washington Post, por su parte, reportó que Trump ha hecho todo lo posible por ocultar los detalles de sus reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump, según el diario, llegó al punto de llevarse las notas tomadas por el intérprete y no permitirle discutir los detalles de las citas con otras personas del gobierno. La Casa Blanca calificó estas dos historias de inexactas, pero no especificó exactamente qué datos consideraba incorrectos. Recordemos que como candidato, Trump estaba abierto a hacer negocios con Rusia. Contrató como gerente de su campaña a Paul Manafort, quien tenía una relación cercana con los rusos y ucranianos. Él está ahora en prisión por esto. ¿Qué es lo que está ocultando el presidente Trump? Sin duda, será clave las investigaciones que dé a conocer el fiscal especial Robert Mueller. A continuación, escuchemos al experto analista Hernán Molina. ¿Qué nos dice acerca de esta nueva situación? Bueno, yo creo que las implicaciones no las vamos a salvar del todo porque no sabemos hasta qué punto esta investigación ha sido terminada. Y digo esto porque en esta presidencia de Trump, como ninguna otra en términos contemporáneos, las cosas cambian tan brutalmente de día a día, de minuto a minuto, que yo no dejaría de lado que la posibilidad de que el fiscal especial Mueller nos sorprenda en pocos meses con respuestas a esta investigación y por ahí con una ampliación de la misma. Porque lo que sabemos es que en un momento el FBI y los oficiales del FBI tenían obviamente grandes sospechas o tenían la sospecha de que algo estaba pasando y que tenían que investigar. Eso después no sabemos hasta qué punto llegó y si quedó en la nada. Yo creo que Mueller, como está investigando la conexión con Rusia, nos puede llegar a dar unas sorpresas y sería realmente grave para el presidente, especialmente porque ya estamos en ciernes de una campaña presidencial donde ya estamos empezando a escuchar que hay candidatos por el Partido Demócrata, precandidatos por el Partido Demócrata que se quieren postular. Tenemos la investigación, dos investigaciones que yo recuerdo. Una, obviamente la más notoria, creo, y la que tuvo las peores consecuencias para la presidencia de un presidente fue Nixon, obviamente. La otra fue la investigación durante la época de George W. Bush cuando una Valerie Plaine, que era una agente de la CIA encubierta trabajando para el Departamento de Estado su identidad fue revelada a un periodista, si no mal no recuerdo, del New York Times por parte del jefe de gabinete del vicepresidente Cheney en ese momento. Scooter Libby terminó en la cárcel y eso fue una investigación que llevó a cabo el FBI de toda la presidencia. O sea que hay precedentes, pero yo creo que esta sería una de las peores por la conexión con Rusia que es un acérrimo adversario de Estados Unidos. Y acuerda de que no permitió en su momento que nadie esté presente más allá de los traductores. Entonces, yo creo que esto, obviamente, añade un montón de leña a este fuego de sospechas que venimos cosechando por tiempo y, obviamente, la Casa Blanca trata de pintar esto como un acto de la oposición, gente alineada con Hillary Clinton, gente que está en contra del presidente, tratan de pintarlo como si esto fuera una campaña contra el presidente. Yo creo que eso no es así y, de hecho, yo creo que a veces para verificar si las cosas son así o no, hay que mirar un poco también a otra cadena, que es la cadena que hace la propaganda para Trump, por ejemplo, la cadena Fox, y esta mañana en el portal de esa misma cadena decían que era básicamente una campaña contra el presidente por parte de gente alineada con los demócratas. Algo que, obviamente, sabemos que no es así, abrir una investigación sobre un presidente no es una cosa fácil y, gracias a Dios, tenemos que agradecer que hay un fiscal especial con la reputación de Bob Mueller que está llevando a cabo una investigación que parece ser bastante profesional, no ha habido realmente dichos a la prensa, se han cuidado mucho de lo que han hecho y yo creo que vamos a ver más resultados en pocos meses. El presidente, obviamente, va a poner un montón de presión sobre el señor Barr para que la investigación sea acotada. Ahora, al haber hecho esta clase de promesas de cara a una posible confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una gran responsabilidad, porque tienen una mayoría, quizás holgada, para aprobar esta nominación. Después, si esto se llega a dar vuelta, van a tener que ser ellos mismos los que tomen alguna clase de decisión, como, por ejemplo, hacer un impeachment del fiscal general si es que llega a violar algunos procedimientos. Y, bueno, ahí vamos a ver si realmente esto se da en los hechos. Ahí tenían el análisis y los puntos de vista de Hernán Molina. Pero ahora lo que quiero saber son sus puntos de vista de ustedes, amigos de Videos Mundo. ¿Será que hubo colusión entre Donald Trump y Vladimir Putin para ganar la presidencia de Estados Unidos? ¿Será que las conclusiones de las investigaciones de Robert Mueller sepulten finalmente a Donald Trump? ¿Será que son especulaciones, o como Donald Trump lo dijo varias veces, una verdadera cacería de brujas contra su gestión presidencial? ¿Será que Donald Trump ya está en puertas de un juicio político de destitución? El tiempo de que lo sepamos se acerca, señores. Estaré esperando sus puntos de vista, sus comentarios, opiniones. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y denle en la campanita de notificaciones para que les llegue el contenido importante que subimos de Estados Unidos y el acontecer mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!